Listo banda, ya va a comenzar el video así que revienta el botón de likes Este video debe llegar a los 5000 likes si te gustan las bajadas locas Vamos a darle perros Listo banda, vamos a subir otra vez Está haciendo bastante frío Bueno banda, yo sé que ya muchos de ustedes extrañaban los videos de BMX Listo banda Por allá va mi carro Esta bajada está cabrona pero vamos a darle Si todo sale bien Hay algunos semáforos Pero bueno Este carril es el carril del macrobús Que hasta cierto punto es un poco más seguro Pero Cuidado Ha 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 Che que manda como se mueve el manubrio Aquí ya Aquí ya se acabó la bajada Por suerte Pero vamos Más adelante debe haber otra Creo que la de adelante va a estar más cabrona Así que Vamos a ver Listo banda Ya estamos llegando a la siguiente bajada Bueno Unos suscriptores me recomendaron venir por acá Pero bueno Honestamente esta no se ve tan 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 difícil De hecho se ve muy 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 normal Pero bueno Vamos a seguir Otros 100 metros O quizás medio kilómetro más hacia adelante Para buscar la otra Verga este camión de mierda Hey banda Chequen a este wey de la moto Literalmente va texteando wey Mandando whatsapp Chequen este spot banda Está bastante chido para Los que les gusta el street Bueno a mi también me gusta Pero no traigo pecs Y no tengo ganas de morir el día de hoy Lo que pasa es que vi una bajada por acá Y La neta se ve matona Y bueno Que es lo que hace una bajada matona A veces ni siquiera es la inclinación Lo que le hace peligrosa Son los carros Entonces Vamos a ver que onda La neta no se que barrio sea este Verga Chequense eso banda Si pudieran oler El olor a llanta quemada Este video tendría más sentido Pues bueno banda Toda gran bajada Tiene una gran subida Siempre lo he dicho En todos los videos Es la parte no tan chida de bajar Vamos aquí Pues listo banda Ahora si llegamos a una bajada Bien cabrona Estamos en el periférico de Guadalajara Y la neta Esto si me da miedo Pero Alguien lo tiene que hacer Listo banda Ya estamos llegando Es uno de los lugares Con más carros Pero bueno Nos vamos a darle con todo banda Verga Chequen como se está Moviendo el manubrio Recuerden que si sienten miedo Brinquen a la banqueta Bueno ya ven Ya pasamos un set Sigue otro set Aquí hay un semáforo Y es posible que nos toque en verde Así que vamos a darle con todo Virga Aquí se está cerrando el tráfico Carnales Madre mía Se viene aquí otra bajada Bien intensa Vamos a agarrarnos bien Carnales Verga Verga No mames No mames Que pinche bajadón No mames Aquí ya están cortando la velocidad Pero he hecho verga No mames Un perrito muerto Ese perrito muerto Pude haber sido yo No te pases de verga Que bajada No mames No mames Estuvo bien cabrón La neta me cagué Ya en la última bajada Ya venía así Así como Vete a la verga Valió la pena Pues listo banda Llegamos a otra bajada Que nos recomendaron Esto banda Vamos a agarrar velocidad Esto va a estar bien cabrón Ah la madre Está haciendo frío Aquí Vamos a llegar A la primera curva Woohoohoo Yeah Ha 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 Woohoo Ah Woohoohoo Oh la merga Oh No mames Wey Ah la verga Listo banda Vamos a subir otra vez Está haciendo bastante frío Ja 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 Woohoo Yeah Oh Me volvió a congelar Banda Está haciendo muchísimo frío Aquí Fuck Y bueno ahorita Que venía bajando Vi este drenaje Entonces Vamos a bajar Y vamos a ver Que onda por acá Ja 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 Verga Chocamos Creo que la fiesta se acabó muy rápido Madre mía, si está bastante alto Verga Fuck El problema es que si bajo por aquí Bueno, si subo más Ya no voy a poder frenar Y voy a caer en el drenaje que está por allá Por allá está el drenaje Entonces, si está un poco complicado esto Fuck No, no, no Lo siento banda, no se pudo La neta, ese drenaje está muy cabrón Está haciendo demasiado frío el día de hoy Yo creo que aquí ya vamos a terminar la sesión del día de hoy banda Estuvo bastante divertido El problema aquí es que de repente hay seguridad Y no tardan en venir a corrernos Así que Estuvo chida la sesión de bajadas Gracias a todos los que me estuvieron recomendando las bajadas Estuvieron mandando mensajes Comentando En los videos Y pues nada banda Igual Este video quiero que lo comenten Que revienten el botón de likes Y que me digan Pues donde hay más bajadas Aquí en Guadalajara Para ir a detonar el spot ¿No? Y pues bueno Espero que les haya gustado este video Yo sé que muchos ya me estaban pidiendo un video de BMX Y bueno por fin tuve la oportunidad de hacerlo el día de hoy Así que Suscríbanse Piquen al botón unirse Tenemos nuestra tienda en línea Para los que quieran apoyar el canal Y eso es todo por hoy Yo soy Sergio Esto es Boom Riders Y nos vemos pronto banda Boom Beach ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!